Hola, mi nombre es Hélder Solano. Yo les voy a explicar lo que sería la sentencia on the lead. Primero, podemos decir que la sentencia on the lead es una cláusula utilizada en bases de datos relacionales para especificar cómo se maneja la eliminación de datos en una base de datos. La sentencia on the lead se utiliza cuando se elimina una fila en una tabla que tiene una relación con otra tabla. Ahora, podemos decir que hay diferentes opciones disponibles en la sentencia on the lead, como lo son cascade, restrict, set null y set default. Y yo les voy a explicar cada opción, el comportamiento de cada opción. Primero vamos a hablar de la sentencia, de la opción cascade. Significa que todas las filas relacionadas en otras tablas también se eliminarán automáticamente cuando se elimine una fila en la tabla principal. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos tablas cliente y pedidos. La tabla pedidos tiene una llave foránea que apunta a la tabla clientes, como nos muestra el código SQL. En este caso, la cláusula on the lead cascade especifica que si se elimina una fila de la tabla clientes, todas las filas relacionadas en la tabla pedidos también se eliminarán automáticamente. Y esto significa eliminar en cascade, en cascada. La opción set null. Esto significa que todas las filas relacionadas en otras tablas tendrán sus valores establecidos en nulo cuando se elimine una fila en la tabla principal. Aquí tenemos un ejemplo. Suponemos que tenemos dos tablas empleados y proyectos. La tabla proyectos tiene una llave foránea que apunta a la tabla empleados. En este caso, la cláusula on the lead set null especifica que si se elimina una fila de la tabla empleados, los valores de la llave foránea en la tabla proyectos se establecerán en nulo. Y eso nos dice la eliminación en on the lead set null. Ahora la opción set default. Esto nos dice que establece los valores predeterminados para las filas relacionadas en otras tablas cuando se elimina una fila en la tabla principal, mientras que se mantiene la integridad referencial. Aquí hay un ejemplo. Supongamos que tenemos dos tablas, tienda y productos. La tabla productos tiene una llave foránea que apunta a la tabla tiendas. En este caso, on the lead set default especifica que si se elimina una fila de la tabla tiendas, los valores de la llave foránea en la tabla productos se establecerán con el valor predeterminado que uno pone en la sentencia al crear nuestras tablas. Por ejemplo, si el valor predeterminado es cero, si elegimos que el valor predeterminado sea cero, entonces los valores de la llave foránea en la tabla productos se restablecerán como cero. Y eso nos dice on the lead set default. Y por último, sería la opción restrict. On the lead rest trick significa que no se permitirá la eliminación de una fila en la tabla principal si hay filas relacionadas a las tablas. Aquí hay un ejemplo. Tenemos dos tablas, departamentos y empleados. La tabla empleados tiene una llave foránea que apunta a la tabla departamentos. En este caso, on the lead rest trick especifica que no se puede eliminar una fila en la tabla de departamentos si hay filas relacionadas a la tabla empleados. En otras palabras, se restringe la eliminación de las filas en la tabla de origen. Y estas serían las opciones que nos puede dar on the lead. Y hay ciertos puntos importantes a considerar al usar on the lead. Es importante tener en cuenta que esta sentencia on the lead solo se aplica a las tablas con relaciones definidas. También considerar el impacto de la eliminación de datos en la integridad de referencial y la consistencia de los datos en nuestra base de datos. Y se recomienda realizar pruebas antes de implementar la sentencia on the lead en una base de datos en producción ya que si se realiza mal la sentencia on the lead puede causar graves consecuencias y se pueden borrar datos importantes en nuestra base de datos, lo cual causaría un gran problema en producción. Y esto sería todo con la sentencia on the lead. Esta sería toda la información que puedo orientar. Muchas gracias. On the lead es una cláusula que se utiliza en las sentencias SQL para especificar qué sucede cuando se actualiza una fila en una tabla que tiene una foreign key que hace referencia a otra tabla. Cuando se actualiza la clave que invaria en la tabla padre, la cláusula on the lead especifica la acción que se debe tomar en las filas de la tabla hija que hacen referencia a esta clave. On the lead tiene varias opciones de cláusula y, bueno, les voy a explicar dos de las más comunes. Una sería el on the lead cascade, que esta es una cláusula que se utiliza en las sentencias SQL para especificar que lo que sucede cuando se utiliza una fila en una tabla que tiene una foreign key que hace referencia a otra tabla. Cuando se utiliza esta cláusula, si se actualiza el valor, la clave primaria, en la tabla padre se utilizará automáticamente todas las filas en la tabla hija que tiene la clave primaria correspondiente. En otras palabras, la actualización se propaga en cascada en todas las filas relacionadas en la tabla hija. También está el techno-action, que, bueno, en concepto es casi lo mismo que cascada, solo que cuando utilizamos esta cláusula no se realiza ninguna acción en las filas de la tabla hija que tiene como foreign key correspondiente. No se realiza ninguna acción en las filas de la tabla hija que tienen la clave externa correspondiente cuando se actualiza una fila en la tabla padre. Simplemente se mantiene el valor original en esas filas. En este ejemplo, tenemos la tabla customers. Esta. Que tiene como clave primaria... Que tiene como clave primaria... Que tiene como primary key el ID. También tenemos la tabla orders. Que tiene a order ID como primary key y payments. Que también tiene a payment ID como su primary key. Estas, como pueden ver, tienen sus respectivas foreign key. Y bueno... Eh... Aquí actualizamos el valor del ID en la tabla customers. Se actualiza automáticamente todas las filas correspondientes en la tabla orders. Eh... Que tengan la misma clave externa. O sea, el customer ID. Debido a... Que utilizamos el dead cascade. Por otro lado... Eh... En la... Esta tabla en la... En la payments. Tiene... Esta tiene como... Clave externa en el order ID. Que hace referencia a la clave primaria... Order ID de la tabla orders. Si se actualiza el valor de... De la ID aquí en la tabla customers. O... De la tabla payments. Debido a que utilizamos la cláusula no action. Eh... Estos valores en la fila de la tabla payments. Se mantendrán igual que antes de su actualización. Ya, por último. Aquí podemos ver un ejemplo. De lo que dije anteriormente. Y bueno. Esto sería todo. Bueno, ahora vamos con los últimos comandos que utilizamos con el onUpdate. Estos son setNull y saveFault. Estos son cláusulas que se utilizan para actualizar tablas que contienen clavas foriamneas. En el SQL Server. Ok. ¿Y qué nos ayudan estas? Cada vez que una clave primaria de la tabla principal es actualizada. Todas las tablas secundarias a las que esta llave principal hace referencia. Van a ser actualizadas dependiendo de que comando utilizamos. En el caso de setNull. Cada vez que la clave primaria es actualizada. Nos va a dejar un valor nulo. En estas tablas. Mientras que el setDefault establece a la columna referenciada. Un valor predeterminado. En lugar de mantener su valor original. ¿Qué significa esto? Le va a poner un valor a la clave foránea. Un valor que nosotros determinemos. Eso nos ayuda a que cada vez que actualicemos una clave primaria. A la que tiene varias referencias. Se actualicen automáticamente. Cuando nosotros actualicemos la llave primaria. Así que nosotros no vamos a tener que tocar absolutamente nada de eso. Lo va a hacer automáticamente. En forma de cascada. Por ejemplo. Si tenemos una tabla principal y una tabla secundaria. Con una clave foránea que hace referencia a la tabla principal. Todas las claves foráneas que hagan referencia a la llave principal. Se van a actualizar cuando nosotros actualicemos esta. ¿Cuál es la síntesis de esto? Cuando nosotros definimos la llave foránea en el query. Nosotros vamos a poner onUpdate, setNull o setDefault. Depende de lo que nosotros queramos. Hay que ser bastante cuidadosos cuando nosotros utilizamos estos comandos. Ya que esto puede causar inconsistencias en la base de datos. Estos comandos los utilizamos más cuando queremos llevar registro. De los registros para la redundancia. Aunque nosotros tengamos que actualizar la llave primaria. Y no tengamos que borrar todos estos registros. Ya que tal vez los vamos a utilizar para sacar estadísticas. O cualquier necesidad que tenga el usuario. Hay que ser bastante cuidadosos con esto. Ya que si actualizamos una llave primaria. Obviamente va a actualizar todas las llaves foráneas que hacen referencia a esta. En el sentido de que nosotros necesitamos todavía esta información. Que está siendo referenciada. Nos puede causar problemas a futuro. Debido a estas inconsistencias. Debemos considerar muy cuidadosamente. En que caso vamos a utilizar estas. Y debemos avalar si es más necesario utilizar un cascade. O utilizar estos onUpdate o un onDelete. Depende de las necesidades de cada cliente. Esto es bastante útil cuando nosotros queremos actualizar. Automáticamente los valores de las tablas secundarias. Para poder comprender de mejor manera estos conceptos y su funcionamiento. Lo vamos a poner en práctica en un query de SQL Server. Ok. Aquí tenemos nuestra base de datos. Ya la creamos. Ok. Ya la activamos. Estamos usando. Vamos a crear estas tres tablas. Esta tabla que se llama cliente. Esta que se llama pedido. Esta que se llama factura. Esta va a ser la principal. La tabla pedido va a ser referencia a cliente. En esta vamos a usar un onUpdateSetNull. Y en la tabla factura. También vamos a hacer una referencia a IP cliente. Pero en este va a ser un setDefault. Vamos a abrir nuestras tablas. F5. Ok. Nuestras tablas han sido creadas. Aquí están. Las tres están vacías. No hemos metido registros. Y aquí tenemos nuestros registros. Vamos a crear primeramente el de cliente. Ahora el de pedido. Y ahora el de factura. Listo. Ya están nuestros registros. Como podemos ver. Tenemos un cliente cero. Este cliente vacío. Ya les voy a explicar para qué es. Es necesario. Cuando nosotros queremos usar un setDefault. Tenemos un cliente número uno. Juan Pérez. Dos, tres, cuatro y cinco. Aquí está la tabla pedidos. Aquí está la idea de pedidos. Y aquí está el ID al que el cliente hace referencia. Y también tenemos el de factura. Aquí tenemos el ID de factura. Y el ID al cliente que hace referencia. ¿Qué va a pasar cuando nosotros actualicemos alguno de estos registros? Se los voy a enseñar a continuación. Vamos a actualizar este registro. El registro número tres. Le vamos a cambiar el ID. Listo. Se actualizó. Ahora vamos a ver qué pasó en nuestras tablas. Vamos a subir. Aquí está. Ahora. El ID que era el número tres. Ahora es el ID cliente número quince. Pedro Gómez. Ahora miren lo que pasó con todas las llaves foráneas que hacían referencia al número tres. En pedido. Que eran estas dos. Están en null. Y aquí está también en factura. También están en null. Porque las dos están en null. Cuando en uno pusimos el null. En otro pusimos el default. El valor default del set default es nulo. Si nosotros no le ponemos un valor a este. Nos va a poner directamente nulo. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esto? Porque si estamos usando un set default. Obviamente no queremos que ponga un nulo. Si no utilizamos directamente ese null. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Vamos a agregar el default. A la llave foránea. Esta de aquí. Le vamos a agregar un default. Lo podemos hacer aquí directamente. Default. Cero. Pero como nosotros ya creamos la tabla. Lo vamos a hacer con un alter table. Salta el alter table. Ahora. ¿Por qué cero? Se va a hablar del registro que les mencioné hace rato. Del cliente vacío. Es el registro al que va a hacer referencia. El set default tiene que existir. Si ponemos cero. Pero no hay un cliente que tenga un ID cero. No nos va a funcionar. No va a dar error. Entonces por eso tenemos que crear este cliente vacío. Ok. Ya está. Ya le agregamos el valor por default. Todavía no hemos actualizado nada. Todavía sigue en null. Va a seguir en null. A menos de que nosotros lo cambiemos esto. Pero ahora cuando actualicemos otro cliente. ¿Qué va a pasar? Vamos a actualizar el cliente número 2. Que es María Rodríguez. Y le vamos a cambiar su ID. Vamos a actualizar. Ahí está. Se actualizó. Vamos a ver qué pasó en las tablas. Subir. Y aquí está. En pedido. En donde estaba el set null. Se puso como nulo. Era este de aquí. Pero ahora en factura. Ya podemos ver que el valor no está nulo. Ahora tenemos el valor cero. Que está siendo referencial. El cliente vacío. El cliente que no existe. Y así es como podemos utilizar el set null. Y el set default en nuestra base de datos. Hola. Mi nombre es Milady. Y les voy a hablar un poquito de lo que son los triggers. Estos también son conocidos como disparadores. Y para definirlo, pues, aquí tenemos una pequeña definición que nos dice que son objetos de la base de datos que se activan automáticamente en respuesta, perdón, a ciertos eventos. Como puede ser una inserción, una actualización o una eliminación de datos en una tabla. Los triggers o los disparadores en la base de datos son una pieza de código que se ejecuta automáticamente para, perdón, en respuesta a ciertos eventos. Como una inserción, como lo mencionamos anteriormente. También se aplican automáticamente reglas comerciales. Se asegura la integridad de los datos y se realizan acciones adicionales a la base de datos. Por ejemplo, se puede crear un gatillo en una tabla de pedidos para garantizar que el total del pedido no sea inferior a un valor mínimo. O también se podría intentar insertar un pedido con un valor inferior. Bueno, aquí el gatillo se va a activar y nos va a devolver un error. Así que de esta manera se puede garantizar que estamos cumpliendo las reglas comerciales. Bien, las reglas comerciales, pues creo que sería algo redundante de explicarnos. Pues ya son los que diferentes empresas utilizan para regirse, para regir un procedimiento y que todo sea más eficiente. En este caso lo estamos aplicando a la base de datos. Aquí también tenemos otro ejemplo que es un disparador o un trigger que se utiliza para realizar una copia de seguridad y que ésta sea automática. De una tabla, cada vez que se inserten, se actualicen o se eliminen datos en la misma tabla. De esta manera se puede garantizar que siempre haya una copia de seguridad actualizada. En caso de un error del sistema, tenemos alguna falla del disco o dependiendo de dónde esté almacenada también. Ahora, siguiendo con esto, tenemos un ejemplo aquí que es... El de la sintaxis. Ok. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. O la sintaxis de cómo crear un trigger. Para crearlo, pues este varía según el sistema de gestión de la base de datos. Pero, en general, este consta de tres partes principales. Que es el evento que lo activa. Ya hablamos de... Podemos insertar, actualizar o eliminar una tabla. El insert, el update y el delete. Que son funciones que ya hemos venido viendo. También necesitamos la tabla, la tabla que está vinculada. Y el código que se va a ejecutar cuando se active el trigger. El código puede ser cualquier sentencia de SQL válida. Excepto las consultas select, insert, update y delete. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de un trigger. Como pueden ver. Este... Aquí este está en SQL. Y se activa después de insertar una nueva fila en una tabla que llamamos orders. Orders, perdón. Bien. Este disparador crea un registro en la tabla orders. Aquí. En la tabla orders load. Y cada vez que se inserta una nueva fila en la tabla orders. El registro contiene también el ID de la orden. Como pueden ver. También obtiene la acción que va a realizar. Que es... La acción realizada, perdón. Que este va a ser el insert. Y la marca de tiempo actual. Ahora bien. El disparador se activa automáticamente después que se inserta una nueva fila en la tabla orders. Y debido a la cláusula que es de after insert on orders. Esta que tenemos aquí. La parte form hrow. Significa que se creará un registro en la tabla orders. Esta es la que nos indica que se va a crear un registro. Y para cada fila insertada en la tabla también. Ahora, la instrucción insert into. La que veníamos hablando. Insert into orders load. Este es el cuerpo. En el cuerpo del trigger. Este inserta la nueva fila en la tabla. Y la cláusula values. Que nos especifica los valores que... Que se insertarán en la nueva fila. O la... Por ejemplo, también aquí tenemos el new od. Que se refiere al id de la orden. El insert. Lo redundante que mencionamos anteriormente. Y cerramos el trigger con end. Y el punto y coma. Este es como que un ejemplo más generalizado. De cómo se puede utilizar en las... En las bases de datos relacionales. Y en el SQL. Todo por... De mi parte. 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 De mi parte.